su legado, pero sigo adelante y abro espacio para que lleguen más personas, ¿no? En el caso de un fallecimiento. Sí, he visto y he notado, creo que yo hasta lo he experimentado, el que a veces no vivimos los duelos como los deberíamos de vivir, o los minimizamos o los ocultamos y después pasan dos, tres eventos en los cuales yo trato de, ya sabes, no, no voy a llorar, no pasa nada, no pasa nada, lo voy llevando y de repente hay un duelo menor de impacto y ¡boom! se desatan ahí todos en cascada. Eso es porque retardaste el duelo, porque lo negaste o porque lo retardaste, ¿no? Hay diferentes tipos de duelo, este es el duelo anticipado, el duelo, por ejemplo, una enfermedad terminal, pues ya te preparaste, ya sabes que un querido va a morir, hay el duelo normal, el duelo normal, a mí no me gusta hablar de temporalidades, ahorita ya el DCN5 dice que debe dudar seis meses, cosa que no es cierto, o de repente uno o dos años. Todas estas etapas que dices. Sí, con todas las etapas y con todas las tareas, etc. Este duelo es que dices, duelo negado, no pasa nada, sobre todo los varones se reprimen mucho, como esa cultura de que el hombre no debe llorar, pues se reprime, se reprime, se reprime, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, entonces te refugia en el trabajo, se refugia en los amigos, incluso en las adicciones, y por ejemplo, o sea, fallece, si tu mamá trotaba, etc., ¿no? Pasas tres cosas, fallece tu pez y te pones a llorar. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque no pudiste sacar el duelo anterior, no te diste tiempo, o a lo mejor te bloqueaste, o se congeló el duelo, ¿no? Y pues ahí quedó hasta que chas, un evento quizás insignificante, o no insignificante, sino un evento que no tendría el mismo grado de intensidad, detona, explota el globo que se estaba conteniendo, ¿no? ¿Crees tú, Andy, que deberíamos todos, porque bueno, hay situaciones inevitables, ¿no? Ajá, sí, claro. Y todo es impermanente, o sea, a fin de cuentas, el apostarle a una relación... No hay nada eterno, no hay nada eterno. No hay nada eterno, entonces, obviamente, todos vamos a trascender, obviamente, todos deseamos llegar en una etapa, o sea, viejos y poco a poco, y nos despidiendo de aquí, más, o hay relaciones que traen la ilusión de que va a ser para toda la vida, pero pues pasa todo el tiempo que no es así, ¿no? Ajá, exacto. ¿Deberíamos de irnos preparando todos en estar conscientes, ser más objetivos en la realidad? Sí, creemos que ser realistas, pero no pesimistas, ¿a qué voy? O sea, sí, pensar siendo todo es para siempre, pero no por eso voy a dejar de echarle ganas y de dejar de cultivar una relación. No por eso voy a dejar de decirle que quiero a una persona, no por eso voy a dejar de emocionarle mi afecto, no por eso voy a dejar de hacer planes, ¿te lo explico? Deberíamos de ser realistamente optimistas u optimistamente realistas, no ilusorios, no ilusos, pero sí prepararnos desde un punto de vista trascendente y resiliente, o sea, para que nos fortalezca. Deberíamos prepararnos para las pérdidas, pero no para llorar, no desde la tristeza, no desde el dolor, lógico, nos va a dar a leer, lógico, vamos a estar tristes, pero prepararnos para que sea una fuente de fortaleza. Híjole, yo le voy a decirte, ha habido personajes, incluso de la vida pública, que han estado al borde, que han fallecido, ¿no? Y que han dejado en sus últimos días una gran enseñanza, porque son figuras públicas, les voy a omitir nombres, ¿no? Sí. Pero son personas que han logrado sus sueños de haber ocupado cargos políticos, haber llegado, cumplido metas, ¿no? Entonces, aquellas personas que parece que ya no les queda mucho en la vida son los que más lecciones nos dan de vida y que los que más nos enseñan a vivir la vida. No sé si viste la película de lo mejor de mi vida, con Michael Keaton, quien no la ha visto, por favor véanla. Es una persona que descubre, ya que sabe que tiene cáncer, que va a fallecer, en el último año de su vida, o dice que se vuelve lo mejor de su vida, porque empieza a vivir, empieza a demostrar sus afectos, empieza a encontrarse con su familia, no voy a espoyarlo. Pero fíjate, a eso me refiero, que muchos creo que nos detenemos para dejarlo para después, o por miedos que nos hemos creado, decir, me da miedo decirte que te amo, siendo un amigo, siendo una amiga, siendo un familiar, me da miedo salir, voy postergando y postergando y postergando, y ahora sí, cuando ya dices, ya no me he quedado otra, tengo ya, que en realidad todos tenemos un límite. Nadie tenemos la vida segura, o sea, así es, entonces a eso me refiero, que deberíamos de atrevernos a ir a más, no quedarte donde no quieres estar, ir a donde quieres ir. Exacto, fíjate, la tanatología no es una ciencia que te prepara para morir, es una ciencia que te prepara para vivir, y eso me encanta, que es un dicho de Gaby Pérez Islas, la tanatología es la ciencia para la vida, porque te enseña a vivir intensamente lo que tengas que vivir, y a buscar lo que tengas que buscar, y a dejar lo que tengas que dejar, y a cambiar lo que debas cambiar, ¿qué mensaje le podrías dar a los padres? Porque ahorita es posible que este video, y si es así, por favor, compártanselo a personas que ahorita están padres, quiero que te dirijas primero a los padres, que tienen una persona que nace con un tipo de incapacidad, o sea, ¿qué les dirías? ¿qué apoyo tú tuviste? Hoy yo te veo a ti contenta, realizada, con una red de apoyo muy bonita, eres una persona productiva, estás orientando, estás integrada al 100%, pero deja tú, muchos tenemos discapacidad mental, tú tienes también la fortuna de estarte realizando lo que te gusta, porque me imagino que todo esto que te está gustando, lo estás estudiando, lo estás viviendo, lo estás compartiendo, viendo esa historia tan bonita, ¿qué le recomendarías a los padres que ahorita precisamente están en esa parte de decir, híjole, o sea, tengo mi hijo, porque antes mucho hasta los aislaban, los estudiaban, y ahorita, por eso te pregunté de la tecnología y todo eso, sí, claro, ¿cuál sería la recomendación? ¿qué tuviste que quisieras recomendarle a ellos? Primero que nada, que iban el día a día, o sea, y que no se fijen en lo que no va a poder hacer, sino en lo que sí, y que con todo respeto y sin ofender, muchas veces los expertos dicen cosas que no necesariamente terminan por cumplirse, porque muchas veces, y te lo digo, porque yo tuve amigas que tienen parálisis cerebral, y que les decían que no iban a caminar ni nada, y son ahorita grandes profesionistas, una de ellas, Andy Flores, que tiene su libro, Dios sabe su cuento, pero es una persona que tiene parálisis cerebral, que camina, que ahorita ya maneja, que tiene su fundación, o sea, que no se fijen solo en lo que no va a poder hacer, y que se fijen en lo que sí, que se cumplen o que se vinculen con asociaciones de, y para personas con discapacidad, depende la discapacidad de su chico, que sepan que no son los únicos que viven, que viven en esa situación, que no es una maldición, que no es un castigo, que no es culpa de ellos, y que es una oportunidad que les da la vida, para conocer la vida desde su punto de vista, creo que sería como mi idea, y que no se sientan frustrados, porque el problema es que a veces hacemos muchas expectativas, no hombre, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, pero pues como dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntame tus planes, dicen, pero no es que Dios se ría, sino que Dios es tan inteligente, que sabe más que nosotros, entonces saben lo que es mejor, lo que nos conviene, y que cada ser humano es un proyecto de Dios, bueno, perdón, yo soy creyente, yo no, cada ser humano es un proyecto de Dios, entonces, así como llegaron ustedes a esta vida, llegó ese niño con un proyecto de Dios, que tiene que realizarlo, que nadie llegó para no hacer nada, y que todos nacimos desde el ser, no desde el no ser, ese mensaje es para los padres, y para las personas que tienen discapacidad, me gustó esta parte, de que dices tú, una cosa es que no puede haber, pero no quiere decir que no pueda aprender, eso, exacto, que les diría, primero que nada que se vale, tener conflicto, tener crisis existencial, porque ahí te hablamos tanto de inclusión, que decimos, hijo de no, es mal visto que yo diga esto, ay no, cómo voy a decir esto, no, esto no es inclusión, o sea, cómo voy a aceptar que no van a pensar que estoy vulnerable, no, que se vale tener sus dificultades, se vale tener sus crisis, se vale tener dudas, se vale estar enojado, se vale decir, yo estoy hasta el gorro, porque no hay inclusión, perdón, en algunos espacios, pero también se van a decir, a ver, lo que no hay, yo lo puedo crear, ¿no? Entonces, tener iniciativa, aprender, ¿no? Y aquí sí lo digo a los espacios, donde hay enseñanza, abra sus espacios para personas con discapacidad, ¿no? Pero sobre todo, a quienes la viven, ahorita hay mucho en la tecnología, aprendan la tecnología, aprendan la computación, créanme que hay YouTube, hay tutoriales, hay este, formas de, hay pláticas de superación, por cierto, pero ya hablas de tu canal, entonces hablas de tu canal, pláticas de superación personal, de autoayuda, busquen ayuda si es que lo necesitan, de verdad, no se aíslen, habemos muchas personas con discapacidad, fíjate, debemos hablar de las estadísticas, pero esperan, a ver, a nivel mundial, somos 1.300 millones de personas con discapacidad, 1.300 millones, a nivel de México, somos 20 millones, 838 mil personas con discapacidad, 20 millones, 20 millones, más que, o sea, ya es el segundo estado más grande de México, porque en México, debe haber como 25 millones, exacto, o sea, es el segundo estado que los juntaba, y aquí en Jalisco, somos más de un millón de personas con discapacidad, o sea, 1.200.000, o sea, no somos pocos, y aquí, aquí, desde tu punto de vista, obviamente, es nada más un punto de vista, del 1 al 10, nuestra sociedad en México, qué tan lista está, y qué tanto ha aportado, o sea, para incluirlos. ¿Cómo, cómo? Sí, hablamos de inclusión, ¿no? Pero dices tú, sí, pero si yo quiero un trabajo, las rampas para la gente, los semáforos, porque yo puedo ver la vía recreativa que han metido mucho dinero, que han metido un caos, sí, sí, pero bueno, no me voy a meter en ese tema, pero por ejemplo, ¿cuántos semáforos hay? Yo no he visto muchos semáforos. Auditivos no. Auditivos, no, rampas, o sea, del 1 al 10. Yo digo que estamos en un 70-30, yo digo. ¿70 qué? 70 de lo que falta, y 30 de lo que ya. Sí, o sea, estamos a un 30%, y eso en cuanto a facilidades, pero también falta la cultura de las demás personas. Ah, claro, por ejemplo, 70 de lo que falta, y o sea, del 1 al 10, como que estamos en el 4 de inclusión, o sea, no hay mucha inclusión. Nomás se habla, pero en realidad no hay un expreso. Y a ver, no se trata de criticar. lo que es, lo que es, estamos hablando de resiliencia, pero hay que aceptar. Exacto, y a nivel social tenemos que ver con normalidad la discapacidad, porque, ojo, no hemos hablado de las causas. Muchos piensan, ah, no solo nacen con discapacidad, no, espérate. Y ahora, la minoría ahorita está en nacimiento, pero los que tienen accidente, por ejemplo, el otro día escuchaba una estadística de que al año hay 3 millones de accidentes automovilísticos. Sí. De esos, 20 mil personas fallecen y 50 mil adquieren discapacidad, o sea, cada año hay 50 mil personas con discapacidad, por lo menos un accidente. Y muchas enfermedades autodegenerativas, 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 por la misma diabetes, a lo mejor, muchas personas se quedan. la enfermedad es múltiple, ¿no? O sea, por ejemplo, la edad avanzada también, ¿no? Desgraciadamente en el mundo y aquí en el país, los fenómenos asociados con la violencia, ¿no? Sí. O sea, son una serie de cosas que tú dices, ya no es que nascamos las cosas con discapacidad, nada más, ahora es que no solo nacen, sino que se hacen con discapacidad. Entonces, se nacen y lo adquieren. Entonces, también esa es una parte. Entonces, normalizar esta situación, somos la minoría más grande y somos la minoría en la que cada uno, de alguna manera, va a entrar. porque cuando eres adulto mayor, dicen que en los últimos nueve o diez años vas a adquirir una discapacidad. Entonces, vete preparando, ¿no? O sea, entonces, no pasa nada, o sea, no es como que, ay, lo peor, no es el drama, no, es que se ha representado muy dramáticamente, pero, pero, o sea, si hay preparación, si hay cultura, si hay inclusión, si hay un diálogo sobre esto, no, o sea, el día que se quiten las etiquetas y las barreras, ya no va a haber discapacidad. Habrá deficiencias, habrá falta de visión, habrá falta, sí, pero ya no va a haber exclusión ni la discapacidad, no, tal cual. Así es. Y mucho también, como bien mencionas, incluirnos nosotros en la cultura también del servicio de internet, ¿no? Integrarlos como tal, Exacto, exacto. Muy bien. Andy, para terminar, siempre les hago una pregunta a mis invitados. Claro. Ahí te va. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¡Ah! Híjole. Como una mujer que luchó por sus sueños y los alcanzó. Ok. Que más allá de las circunstancias que, no me gusta la palabra pesar, porque es como victimizante, pero que independientemente de las circunstancias o más allá de ellas, luchó por sus sueños y lo realizó. Y sobre todo que pudo contribuir con su granite de arena a hacer este mundo un lugar mejor de cuando estaba en nacer, ¿no? Como dicen, hay que dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste al nacer, creo que así, hace un gusto de que me recuerda. Pues muchas gracias, Andy. No, pero pues al contrario, el placer es mío. Sé que tienes mucha información, seguramente después vamos a repetir algún otro tema. Sí, ¿algún otro? La primera mucho. Fue muy ameno, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y amigos, si están viendo este video, si les gustó, compártanlo, seguramente hay alguien que necesite escuchar el mensaje de hoy. Así es. Y esto es Pensamiento Video Podcast, suscríbanse al canal, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Gracias. Muy bien. Vámonos. Ok. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy padre. Gracias.